Chiboye Ortey Osvaldo Villagran, Ochus Milti en Dirección General de Asistencias Críticas, Taís y Municipalidad de Salta. Mi función en la dirección es registrar las imágenes de las actividades y también cumplo la función de facilitador intercultural en los hospitales públicos para acompañar a la gente que viene en situaciones de salud. Y la función que cumplo como facilitador es de ser traductor para las personas que no comprenden o no hablan muy bien el español y también desde asistencia crítica acompañamos a la gente que a veces vienen sin algunos elementos esenciales, tanto como ropa porque vienen en emergencia y vienen sin ropa o algunos que están en albergue y necesitan un bolsón alimentario y bueno lo que hacemos desde la dirección de asistencia crítica hacemos ese acompañamiento también a la gente.